Mis queridos OUYITIS Música Amor mío, Pedro Jesús Canabati Marcos Antes que nada quiero darle gracias a Dios Por habernos puesto en este camino llamado vida Quiero decirte que te amo con todo mi corazón Gracias por ver el video 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 Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo